No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas, aquí tambien se jala, yo no creo en guarda espalda. No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas, aquí tambien se jala, yo no creo en guarda espalda. No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas, aquí tambien se jala, yo no creo en guarda espalda. Yo no creo en guarda espalda, a ningun enemigo le doy la espalda. Que Dios me cuide porque de esta jodienda nadie me saca, yo solo contra la tormenta categoría. 666, lluvia de bala pero no me matan, tiene mala puntería. Pa que comenzar largo que no pueden terminar, con ustedes tengo que hacer ejemplo. Esta guerra yo soy el que la voy a terminar, y no me voy a dejar. La yang que te pasa le esta mamando al bicho al verdito, el verdito te lo esta mamando a ti. En verdad yo no te queria hacer esto a ti, pero me sonaste a cg. 860203, en cualquier locacion estoy pa ti. This is the motherfucking heartbeat, fuck with my city. Si quieres cabrones se dejaron llevar, todo le salio mas, yo soy el mal de su gen. A mi tambien me gusta que real esto para mi es normal. No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas. Aquí tambien se jala, yo no creo un buen de espalda. No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas. Aquí tambien se jala, yo no creo un buen de espalda. No me importa donde vienes, ni que con quien tu andas. Aquí tambien se jala, yo no creo un buen de espalda. La vida que yo llevo, no hay muchos que llegan a viejos. El mejor que cojas consejos, no es porque tu eres de Puerto Rico. Yo soy de los estados, que tu eres mejor que nosotros. Aquí tambien somos monstruos. Pa si se le baja el dedo a los que estan guillao de locos. Toco la calle y los chavos llegan como si viera a ganar a los dos. Me pongo un blunt, buchi la moña esta buena. Enrolate otro que con estos dos. No ha terminado, no voy a estar tranquilo hasta que sepa que son enemigos. No hay un enemigo que yo no he eliminado. Todos saben que ustedes de dos son tremendos pendejos. Anda con chorro de mamá por ahi cagao. Tírese la maroma para que vea que esto no es broma. Lo que le presento lo deja en coma. Comerse con uno, termine con dos. Cabrones yo no ando con una 22. Bless. Comerse con uno, termine con dos. Cabrones yo no ando con una 22. Tengo algo mas grande para ustedes dos. Las 40 o la bobo. O la automática para dejarlo en dos. Como dos pedazos de mierda que son. Comerse con uno, termine con dos. Que a mi no me jodan, me los llevo a dos. No importa donde vienes. Ni que con quien tu andas. Aquí también se jala. Yo no creo en fuerte espalda. No importa donde vienes. Ni que con quien tu andas. Aquí también se jala. Yo no creo en fuerte espalda. No importa donde vienes. Ni que con quien tu andas. Aquí también se jala. Yo no creo en fuerte espalda. Oye cabrones. A mi en verdad no me importa donde tu eres. Con quien carajo tu andas. Con tu neca. Lo que tu jala. Lo que ella se sabe. Oye laian y que es eso. En mi Instagram. Y de un hombre dándote un beso a ti. Marico. Esto es el 860. Motherfuckers. No te beau no ver. Motherfuckers. No me importa. ILLA collide gráficamente. Gracias por ver el video